¿Cómo han pasado? Espero que tengan un buen día en la semana Hoy vamos a aprender cómo Sé que los supportos me graban Quitamos cualquier bloque Aquí colocamos dos separados Aquí colocamos Un comparador por allá Y dos acá Ahora pasamos así Y Y Antes de empezar les voy a decir Muchas gracias por el apoyo que estáis dando A mi video Y gracias por los 41 suscriptores Se viene un especial de 50 subs Así que atentos al canal Uno y dos Ya Y con una cancioncita Bueno Y aquí me despido Espero que os haya gustado el video Y dale like para más Más Contenido Pero que temazo para terminar con este video Que cantamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Los dos